PEGI 12 Las negras de Morbor Lucha contra el Znazku en la cima de los vientos Explora las profundidades de Moria batiendo a orcos y demás fuerzas oscuras Mantén lista tu espada para dar muerte a las arañas gigantes en las entrañas del bosque Fargo Supera las bestias malignas en las vastas tierras de Rohan y en la ciudad de Edoras Defiende el abismo de Helm contra el ejército de Saruman Guía a las tropas hasta Minas Tirith mientras la legión de Esbirros de Sauron desciende por los campos de Pelennor hasta que el destino te lleve a las puertas negras de Mordor Bajo la fija mirada del ojo de Sauron, alza tu espada una vez más en la batalla final para salvar la Tierra Media ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!